Así obtengan un predicto positivo de Caracatar 2022 y lleguen a pase de grupos pese a no merecerlo porque fueron un fiasco en la cancha, nadie quiere ver a Chile en la Copa del Mundo, no insistan, que solo seguirán incrementando su antipatía en todo el continente. Suficiente con el aborrecimiento que existe en Sudamérica cada vez que los hinchas se refieren a la selección chilena, para que sus dirigentes sigan pensando que merecen estar en la cita mundialista a través de constantes reclamos sobre la mesa para tratar de maquillar el pésimo rendimiento que vienen mostrando durante los últimos años, ya que es el segundo proceso clasificatorio que no consiguen el objetivo. El mover cielo y tierra para lograr su objetivo de sacar a Ecuador del mundial para meterse en su lugar solo está ayudando a que las demás selecciones odien aún más a los sureños, porque realmente nadie quisiera ver a una selección que llegó a la fase de grupos por medio de los tribunales y de papeleos ante la FIFA con tal de conseguir lo que no pudieron dentro del campo de juego. Y es que no depende tanto de cómo se dé el resultado, si será a favor o en contra, ya que está muy claro cuál es la posición de la Federación Chilena de Fútbol. Salirse con las suyas, a pesar de todo, y seguir siendo la vergüenza del continente y el asmerreír en una gran parte del mundo por siempre dar de qué hablar fuera de las canchas. Quizá su generación dorada no esté de acuerdo con el accionar de sus dirigentes, pero obviamente también están en la espera de lo que pueda resolver la FIFA en los próximos días. ¿Quién no quisiera jugar un mundial? Pues es difícil decirle que no a tremendo panorama. Aunque lo que realmente no se dan cuenta es que quedarán marcados de por vida como los berrinchudos de América del Sur y poco profesionales al tratar de lograr sus cometidos en constantes juicios que finalmente dejan por los suelos su reputación. Los aficionados en las diversas redes sociales también muestran su parecer respecto a toda esa situación que se viene generando durante los últimos días. Los comentarios que más se pueden apreciar son de vergüenza ajena, escándalo y el de ser una selección que siempre quiere salirse con las suyas a base de antipatía y actitudes poco profesionales que siempre dejan mucho que desear. En conclusión, con total firmeza, podemos asegurar que nadie en el continente sudamericano quiere ver a Chile en el Mundial Qatar 2022. Es increíble que no se den cuenta de lo que le están generando deportivamente a su país al insistir tanto con un reclamo tan cuestionado. Quizá podría ser justo, de acuerdo a lo que determina la FIFA en las próximas horas, pero siempre quedará la sensación de que solo lo están haciendo para disculparse con su hinchada por no haber podido dar la talla en el campo de juego y haber clasificado de manera regular, como cualquier equipo lo hace, ganando sus partidos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Chile se está ganando mucha más antipatía de la que normalmente ya tenía? Tenemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.